Y eso es lo que llama el noveno mandamiento que dice no desear la casa de tu prójimo ni codiciar la mujer de tu prójimo ni tu siervo y como dice Jesús en que mira a la mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón porque dirían bueno yo en este caso específico del mandamiento acuérdense que Jesús le está hablando a los judíos a gente que está bajo la ley por eso que tú no puedes traspasar esto a nosotros cristianos porque estamos en otra ley pero cuando Jesús le dice eso le dice a los judíos ten cuidado que el mandamiento de no desear la mujer de tu prójimo no es sencillamente el acto del adulterio es el acto de consentir estar deseando a una mujer que no te pertenece a ti y eso se puede aplicar a muchísimas cosas en este caso Israel lo dice así porque era la base de la alianza de ellos pero para nosotros nos sirve de mucho aspecto como se lo estoy explicando dice Juan Pablo II en uno de los discursos Juan Pablo II decía el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal sino que trata de las obras mejor dicho de las disposiciones virtudes y vicios moralmente buenas o malas que son fruto de sumisión o de resistencia en el segundo caso a la acción salvadora del Espíritu Santo por eso el apóstol escribe si vivimos según el Espíritu obremos según el Espíritu ¿qué dice Juan Pablo II? el apóstol no está condenando el cuerpo cuando habla de la carne porque mucha gente puede pensar que la carne es el cuerpo San Pablo no está hablando del cuerpo San Pablo está hablando de qué cosa? de nuestra disposición al mal es lo que está hablando San Pablo para que la gente no confunda como piensan algunos que la gente que la iglesia dice que el cuerpo es malo el cuerpo no puede ser malo cuando en los funerales la iglesia inciensa el cuerpo del difunto ¿ustedes no nos han fijado? que en los funerales se inciensa el cuerpo porque ese cuerpo del difunto ha sido templo del Espíritu Santo entonces no es el cuerpo lo que es malo es la tendencia que traemos del pecado que San Pablo la iglesia lo ha llamado la carne pero no hay que confundir la carne con con la piel que es lo que mucha gente confunde las mismas bienaventuranzas nos hablan de esto que habla Jesús sobre todo la sexta bienaventuranza ¿qué dice la sexta bienaventuranza? bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios esa bienaventuranza tiene que ver con este mandamiento bienaventurados los limpios de corazón eso es lo que habla de este mandamiento que tenemos que tratar de ser que cosa limpios de corazón y dice el catecismo de la iglesia que es un corazón limpio dice designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a la santidad de Dios o sea los limpios de corazón es los que tratan fíjate que no dice los que lograron sino los que los que tratan tenemos que tener en cuenta no dice la iglesia a los que lo han logrado porque nadie lo ha logrado ni el padre Pío ni ningún santo lo ha logrado el padre Pío y toda esa gente que lo que han hecho han tratado enormemente los santos los santos son personas que han tenido pecado como todos nosotros lo único que se han sabido es levantar y seguir se acuerdan la piedra de San Jerónimo la piedra esa espiritual es lo que ha hecho a muchos a muchos santos y la iglesia nos dice en el catecismo que nuestro ajuste de nuestro espíritu también nuestro intelecto los que fueron a retiro se acuerdan que hablamos de las dos esferas del alma se acuerdan como en una esfera está la inteligencia y en la otra están los sentimientos como hay que ajustar las dos los que fueron a retiro por ahí debe estar el teipio pero la iglesia dice que este ajustamiento para ser limpio de corazón se basa en tres aspectos en tres exigencias de la santidad de Dios primero dice la iglesia lo que tenemos que ajustar es la caridad es lo primero que tenemos que ajustar lo que hace siempre los primeros pecados contra los que piende la carne es la caridad el amor al al próximo decir primero yo y después lo que sobra la caridad no solo es dar dinero la caridad se se manifiesta de muchísima de muchísima forma atender una llamada telefónica dar un un consejo tratar bien una persona que tú quieres mandarlo a paseo con razón eso eso también es es caridad dice ajustar la caridad ajustar la castidad que también llama el catecismo de la iglesia llama la castidad rectitud sexual porque como hablamos ya en el sexto mandamiento la castidad no es celibato son dos cosas mucha gente relaciona castidad con con celibato y castidad y celibato son dos cosas totalmente diferentes que dice la iglesia de la castidad que es le dije ahora rectitud sexual no abstinencia sexual la abstinencia sexual ¿cómo se llama? celibato la castidad es rectitud sexual por eso dijimos que los casados tienen que ser castos y cuál es la castidad del casado fidelidad no mirar para otro para otro lado el sacerdote tiene que ser casto cuál es la castidad del sacerdote mirar su mirar su su voto su voto eso es lo que dice el primero hay que tener el ojo puesto para ser limpio de corazón tenemos que tener el ojo puesto en qué en la caridad el señor no va a juzgar por la caridad el que falla en la caridad olvídate y San Pedro lo va a decir muy bien la caridad cubre multitud de pecados yo desde que me entendí eso yo dije ya yo sé por donde tengo que ir para entrar al reino de los cielos porque ese señor sean prudentes como palomas manso como palomas y astutos dice San Pablo la caridad cubre multitud de pecados pero hay el que tiene multitud de pecados y no tiene no tiene caridad pero cuando tú tienes caridad el señor más que mirar tus pecados a donde mire el señor a la caridad que tú has tenido vuelvo a repetir caridad no es darle cinco dólares a un mendigo se dan fáciles cinco dólares un mendigo y cuesta mucho trabajo soportar al hermano cuánta gente yo he visto que todos lo resuelven coge cien dólares muchas veces es más fácil dar cien dólares que sonreírle a una persona o sea que la caridad tenemos que estar solamente que la caridad es darle dinero a alguien la caridad es el amor de Dios actuando en mí tenemos que fijarnos en qué en la caridad en la rectitud sexual dice San Pablo en Colosenses y en Corintios que nada mancha más como el pecado sexual mancha internamente ¿por qué? porque recuérdense cuál fue la base de la alianza la unión del hombre y la mujer para crear vida cuando somos semejantes a Dios y dice también la iglesia que otra esfera que tenemos que tener cuidado de nosotros para ser limpios de corazón la el amor a la verdad o sea la caridad al ejercicio sexual y el amor a la verdad si ustedes ven estas tres cosas están en crisis hoy en día miren la televisión para que vean que están totalmente en crisis y dice San Agustín decía en el siglo IV los fieles deben crear los artículos del credo deben creer los artículos del credo para que creyendo obedezcan a Dios obedeciéndole vivan bien y viviendo bien purifiquen el corazón y purificando el corazón comprendan lo que creen fíjate que San Agustín da una vuelta y no es un trabalenguas dice San Agustín los fieles deben deben para deben creer el credo lo que decimos el credo para que dice para que creyendo que cosa obedezcamos a Dios si tú no crees tú no puedes obedecer a Dios pero dice San Agustín cuando tú obedeces a Dios comienzas a vivir bien tu vida se empieza a ajustar y cuando empiezas a vivir bien a vivir bien que cosa purifica el corazón de toda la basura que tienes y cuando purificas el corazón entonces tú comprendes lo que tú creíste porque una cosa es creer y otra cosa es comprender muchas veces uno cree y no vaya si yo deseo por las preguntas que me hacen muchas veces yo veo que las personas creen pero no comprenden y muchas veces dice San Agustín que es lo que impide que la persona comprenda lo que cree la pureza del corazón tenemos tantas cosas cuando decimos corazón no es el órgano que bombea estamos el centro de nuestras emociones de lo que procesamos de lo que pensamos muchas veces dice San Agustín tenemos tantas basuras adentro que eso nos impide comprender las verdades de de la fe me decía un amigo mío el otro día mira como tengo la barriga de de inflamada porque estoy lleno de de toxinas de toda la basura que voy a ir ahora allí en sí a comprarme unas unas cosas para limpiarme las toxinas del del cuerpo y tiene razón tenía la barriga así de la basura que come pero yo dije cuantas veces a nosotros espiritualmente nos pasa así estamos inflamados espiritualmente de toda la basura que hemos que hemos guardado y eso nos impide comprender las cosas que que nosotros que nosotros creemos pero eso verdaderamente muchas veces hermano yo canté eso yo se lo he dicho y una vez lo leí a mí me encantó eso una cosa que leí en internet que decía no te conviertas en un carro de la basura yo se lo explicaba a la gente decía porque Cristo vivo este fin de semana que yo leí la clase yo leí yo se lo explicaba eso mismo y lo que decía el internet esas cosas que te llegan algunos las borran algunos las borran pero otros tienen sentido común que decía el internet tú ves los carros basura que cuando salen llegan a la ciudad que los compró recién que salen ¿cómo están? todo cromado todo limpio y según van recogiendo basura por los meses ¿cómo se ponen por fuera? sucio y apestoso dice así somos nosotros según vamos recogiendo basura nuestro exterior porque si tú ves la basura de carro basura no va afuera ¿dónde va? pero el carro de cierta forma se impregna por fuera y a mucha gente le pasa así tenemos tanta basura adentro que entonces lo hicimos como lo podría decir el internet no te conviertas en un carro de basura no andes recogiendo cuanta basura hay por ahí no andes recogiendo cuanta ira te pasa por delante y guardándola no vayas recogiendo información que si vienen tres días de tiniebla con un terremoto de nueve de nueve horas que el mundo se acaba en el 2012 y que hay que cosa oculta yo no sé un areolito que viene y choca hermano todas esas cosas tú sabes que te convierten es un carro basura y cuando tú estás así de toda esa cosa de toda esa basura eso te impide comprender las cosas de Dios ¿para qué son los retiros? para desintoxicarte para eso son los retiros espirituales para hacer un freno y limpiarte de todas esas cosas que tenemos eso es lo que la iglesia habla que debemos guardar en este noveno mandamiento la iglesia sigue no me he quedado mucho tiempo pero yo le invito a ustedes que lean el noveno mandamiento lo que dice el catecismo de la iglesia están en el internet no tienen ni que comprarlo y resumiendo dice de este mandamiento todo dice el noveno mandamiento pone en guardia contra el desorden o concupiscencia de la carne dice pone en guardia hoy en día la gente ni se pone en el televisor y los muchachos los jóvenes lo están poniendo en guardia sobre tener control de sus propios deseos no al contrario ¿qué es lo que le dicen? lo que tú deseas hazlo y de ahí viene todo lo que estamos viendo que cada uno de ustedes tiene su casa un ejemplo que nadie puede decir que en la familia no tiene uno porque que más y que menos tiene la casa uno joven que hemos visto a lo que ha llevado esto porque nadie a nuestros jóvenes le ha puesto a decir óyeme tienes que tener cuidado ponerle freno a todos los deseos internos que tienes todos los deseos que tú tienes no son sanos para ti ni se lo dicen en la escuela desafortunadamente no se lo dicen en la iglesia porque estamos muy interesados hablando bobería y la televisión al contrario lo animan a todo por eso uno dice que ahora mucho porque aquí no sé no sé el futuro no sé no quiero decir para que después no digan que yo soy negativo dice la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y ahí viene lo que hemos hablado de la porque estamos hablamos de las cesis cómo practicar las cesis eso ya no se habla ni en la iglesia por eso que andamos como andamos por eso tenemos tanta gente carnale en todos los niveles de la iglesia dice la pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios las cosas dice la pureza del corazón que es lo que nos lleva en temanamiento nos da la capacidad de qué de ver las cosas según Dios me escribió una persona y me daba una lista de desastres en todos lados en la iglesia en esto en la vida en él y dice mire hermano hay cosas mal hechas pero yo dije mire hermano yo creo que el problema tuyo es que tiene los espejos los sucios los que usan espejuelos cuando los espejuelos tienen manchados como ven las cosas y las cosas están borrosas hay gente que tiene los espejuelos sucios por eso nunca ven absolutamente nada nada bueno enseguida cualquier cosa hasta la cosa mejor está viendo que él encuentra por donde está la eso es no tener rectitud de de corazón y dice la iglesia en el resumen la purificación del corazón es imposible sin la oración dice la pureza del corazón requiere el pudor que es paciencia modestia y discreción el pudor preserva la intimidad de la persona y esto es una verdad más grande que una montaña dice la iglesia el pudor preserva tu intimidad que pasa hoy que no hay pudor y nadie le importa sacar su basura delante de todo delante de todo el mundo se ha perdido el pudor y es terrible de la forma que se ha perdido el pudor y la gente no se da cuenta que cuando tú pierdes el pudor pierdes tu intimidad te expones a la vista de de todo el mundo léanse esto que dice la iglesia del noveno mandamiento ¿COMPL szüstos? 2 23 28